Ya no soy Increíble llevar Ya queacho, está bien Chiquinterino No voy a poder La verdad Ah cara juega el lengua el Jilet Los Tigres y los Cueros son micros ¿Qué fue? Bajala pa' calero cuando tú quiera aprender Estó molesto, nos� нед terminamos eso y le dimos otra vez, empatillas, ruletas, dando carpetas, con una seta entre la teta, veinticuatro setas las calles andamos ruletas, enganchan un guise con verlo en la manzueta, tu chacalento en un octava, la molita en el beso pa' que la nota me suba, la montura del año, mejor o menos sudan, ya me dieron la pizza y ustedes son mudes, inga tu mierda. ¡Gracias!